Otra vez nuestro equipo de cosas locas de versión beta nos reta, esta vez a jugar bolos. Y yo no iba a hacer esto sola, así que hoy invité a Sebastián y lo reté también. Vamos a ver qué tal nos va jugando bolos. De los bolos ser realmente pocos, supongo que debe ser una tradición de culturas ancestrales que se les ocurrió poner unos pinitos y luego una piedra. ¿Cómo los pica piedra? Yo creo que esa es la primera imagen que tengo de los bolos. Pedro pica piedra tenía una técnica buenísima para ser el mejor. Sebastián. Cristina y campeón. ¿Usted ha jugado bolos? Sí. ¿Mucho? Cuando viví en Bogotá, el único año que viví en Bogotá, jugué mucho bolos. Y era súper bueno. Fue hace 13 años, fue hace muchísimo rato, pero sí jugué el año antepasado. No me fue tan bien, pero ahí me defiendo. A diferencia de lo que fue con squash, que vos me ganaste, yo creo que en eso sí te voy a ganar a vos. Está bien, vamos pues, ¿qué vamos a posar? Un almuerzo. Un almuerzo. El que pierde invita al almuerzo. Un almuerzo. Un almuerzo. Un almuerzo. Vamos a hacer algo, Sebastián. Tú me vas a esperar. Chate, tome fotos, saca un registro. Yo voy a ir averiguando cómo es este cuento de los bolos y ya vengo por eso. A ver. Jair. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Cristina, también. Jair, para hacer film. ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Jair, yo quiero que me cuentes primero un poquito de la historia de los bolos. ¿De dónde? Yo decía ahorita que presumo que esto hace parte de las culturas ancestrales, pero ¿cómo es la historia y la evolución de este deporte? Sí, correcto. El bolo tuvo sus inicios con los egipcios y los romanos. Los soldados romanos empezaron a practicar este deporte. Y en 1854 ya se comenzaron, se comenzó a practicar y comenzaron a organizar las reglas, todos los reglamentos y esas cosas. ¿Qué se necesita en términos de indumentaria? A ver, para entrenarlo de manera recreativa, tú puedes venir... Como quieras. Como quieras informar. Ya en la parte competitiva sí se exige que se utilice pantalón, pantalón. Y las mujeres pueden usar falda, pantalón, ochores, pero sí es muy importante porque este es un deporte, despacio se trata de un deporte elegante. ¿Los zapatos se vuelven importantes? Los zapatos sí son muy importantes. El calzado, porque la suela está diseñada para deslizar. Yair, los números que dicen la bola, yo tengo un 10, 12, 7, ¿tienen alguna especificación o significan algo? Este es el peso, el peso de la bola, ¿cierto? Ok. Que el pulgar debe entrar todo. Sí. Y debe salir libremente. ¿Sí? El pulgar debe salir libremente. Luego extendemos la mano sobre la bola. Y los segundos nudillos, los balanes, deben quedar lo más próximas al centro de los huecos. Eso nos va a dar la llave. Nosotros vamos a balancear esta bola. La balanceamos. Y tratamos de sostenerla aquí. Si nosotros podemos hacer eso sin el mayor esfuerzo, indica que tenemos el peso adecuado, la llave adecuada. Lo que somos derechos, vamos a colocar los pies, a dividirlos por uno, máximo dos. Dos tablillas. Mínimo una. O sea, se recomienda esto. Flexionar ligeramente con una posición deportiva. Colocamos la bola en esta posición. La bola cae en dirección al hombro. Y iniciamos el desplazamiento. Se comienza, sale el primer paso. La bola siempre va a salir acompañada del pie, ¿cierto? Y hacia el frente. Este es el primer paso. El segundo paso va a ser este. Aquí la bola debe ir más o menos aquí. El tercer paso va a estar atrás totalmente. Atrás. Aquí en el cuarto suelto. ¿Cierto? Entonces, posición inicial, ¿cierto? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Daría cuatro pasos. Trata de... Casi mato al camarógrafo. Tenemos que salir. Uno, dos. Cuatro pasos. Empiezo yo. Listo. ¡Ah! Fue mucho, hombre. Vamos, vamos, vamos. Cris, tú puedes, tú puedes. ¡Ay, no puede ser! ¡Ah! Malos, sí. Valido, yo creo. ¡No! Maldito. ¿Cuántos puntos? Seis puntos. Seis puntos. ¡In your face! ¡No! ¡No! ¡Pal caño, pal caño! ¡Ah! ¡No! ¡Oso! ¡Maldito! ¡No! ¡Caí! Mi último tiro. Si no acierto, pierdo. Y si acierto, le gano a Cristina. Depende. Vamos a ver. 74-63. ¡Ah! ¡Caño! ¡No! Mis poderes funcionan. Lo voy a dar quieto, pues, para que vean que no es culpa mía. ¡No, no, 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 no! ¡Eso! Uno, listo, gané. Sí, señores. 74-64. Las cosas terminan así. Una tarde jugando bolos, Cristina y yo. Y le debo ahora un almuerzo a esta señora. Gracias. Gracias, amigo.